Música Música Bárbaro, a ver ¿Me estás subiendo? ¿Tenés incienso? Si, en el camino te lo oí un poquito No, pero la nube era de otro programa ¿Cómo la usted va a pensar aquí, el alcalde? No señor, no señor, así no es la historia. Los reyes usaban camellos. Y los que no bailaban, y los que se liberan, y es no señor. No, además porque Herodes me dijo que si me veía con alguien, también lo asesinaba. Lo asesinaba también. Todito. María, con más razón volvemos, mujer. Vámonos. Vámonos María, la espero en la puerta mientras arregló las cositas. Miren, 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 José, yo no me voy por dos razones. La primera, porque San Gil es muy bonito. La segunda, porque aquí está Gabrielito, está Doña Concha, está la doctora, está el abuelo, está mi mamá, mi tía. Aquí está todo el mundo, y yo no quiero ser un numerito más en las estadísticas de Estrasado. María, segunda negociación. Ay, yo soy María, es una dicha de verdad que está muy buena. María, no me quedo bien, habla con él. Es San Gabriel EPS, su vecindario y embarazada. Recuerden, este es un mensaje divino de su EPS. Ay, bueno, ¿entonces qué tiene? ¿Un colchoncito por ahí? Sí, colchones sí tengo. Ay, crece en el colchón. No, no puedo, porque ahí duermen el perro y el gato. ¿Entonces qué es lo que nos está ofreciendo, señor? Ah, pues también tengo hamacas. Ah, una hamacita, bueno, está bien, una hamaca. ¿Y sencilla o doble? Ah, pues sencilla. No, sencilla ya no me queda. Ay, entonces doble. No, tampoco, ya está aquí. Ay, señora, ¿pero qué nos ofrece entonces? Pero sí, esta señora sí es peliona. Uno viene a ayudarle y no se deja ayudar. Ah, pues fódate, nina, a ver qué hace. Ay, no sé. María, no le pongas pida a la mujer. Ay, no sé. Una ayudita, señora. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Porque la gente no ayuda. Colabóreme, señor. La gente no ayuda. La verdad que no ayuda. Una ayudita, por favor. La ore. La doble y todos los servicios. A ver, sábanas de algodón 100% egipcio. Y todas las comodidades para usted. El gas no se lo cobramos. Pues eso suena muy bueno. Sí, señor. Ustedes son casados. Bueno, pero usted es el padre de la criatura. Sin vergüenza, yo no ayudo a gente. Yo solo ayudo a gente decente. Como yo, ¿qué tal? Estos, ah, habrás he visto sin vergüenza. Saben irse a quedar aquí en mi hotelito. No, 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 no. ¿Se ve cómo es la gente? Cuanto más uno lo necesita, no colabore. Ay. Vamos a hacer, María. Ay, no sé. Ay, yo no sé por qué estaba parada. Si usted a los martes sentadita aquí juiciosa usted, ¿por qué me levantó? María. Ay. ¿Para qué hacemos, mujer? Ay, no sé. Una ayudita. Por favor, colabórenos. Aquí en San Gil como que no ayudan mucho. Porque todos los hoteles llenos. En Curitiba está peor. ¿Para quiénes serán los que están por ahí, Dios? Ay, ay. ¿Qué hacen más ruido? Ay, no. Ay, pobre gente. ¿Qué es que hacen ahí, señores? Ah, no, aquí esperando. Es que me voy a tener mi hijo esta noche y no tengo el dónde quedarme. Es que me voy a tener mi hijo esta noche y no tengo el dónde quedarme. Es que me voy a tener mi hijo esta noche y no tengo el dónde quedarme. Tibete. Yo, Dios. Espete. ¡No,isses! El amor. El amor. El amor. El amor. El amor. Gracias. 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 Gracias.